Ya estoy de nuevo, solito y triste, sigo buscando a alguien que me quiera Pero no es fácil, la calle está dura, algo te pega y no te hace dudar Algo te pega y no te hace dudar Pero yo me quiero divertir, yo te quiero hacer bailar Con este ritmo de lanzallamas, estoy seguro que a ti te va a pegar ¿A qué te pega el ritmo mío? Te lo voy a pegar ¿A qué te pega el ritmo mío? Te lo voy a pegar ¿A qué te pega el ritmo mío? Te lo voy a pegar ¿A qué te pega el ritmo mío? Te lo voy a pegar A mi me gusta bailar, a mi me gusta gozar, a mi me gusta que me apriete, a mi me gusta vibrar A que te pego, a que te pego, a que te pega, a que te pega A que te pego, a que te pega, a que te pega el ritmo mío Te lo voy a pegar A que te pega el ritmo mío Te lo voy a pegar A que te pega el ritmo mío Te lo voy a pegar A que te pega el ritmo mío Te lo voy a pegar Y que encina Vamos a bailar, vamos a besar Ya estoy de nuevo, solita y triste, sigo buscando a alguien que me quiera Pero no es fácil, la calle está dura, algo te pega y no te hace dudar Algo te pega y no te hace dudar Pero yo me quiero divertir, yo te voy a hacer bailar Con este ritmo de lanzallamas, estoy seguro que a ti te va a gustar A que te pega el ritmo mío, te lo voy a pegar A que te pega el ritmo mío, te lo voy a pegar A que te pega el ritmo mío, te lo voy a pegar A que te pega el ritmo mío, te lo voy a pegar A mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar A mí me gusta que me apriete, a mí me gusta vibrar A mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar A mí me gusta que me apriente, a mí me gusta vibrar A que te pego, a que te gusta A que te pego, a que te pego A que te gusta, a que te pego A mí te pego, a que te gusta A que te pego el ritmo mío Te lo voy a pegar A que te pego el ritmo mío Te lo voy a pegar A que te pego el ritmo mío Te lo voy a pegar A que te pego el ritmo mío Te lo voy a pegar A que te peguen lanza llamas Se lo voy a pegar A que te peguen lanza llamas Se lo voy a pegar A que te peguen ritmo mío Se lo voy a pegar A que te peguen ritmo mío Se lo voy a pegar Sí ¿Te gustó? Yo sé que te gustó Y siempre el estilo de Los Chombo Chombo Hey 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 Gracias por ver el video.